Dale, perfecto, sí, sí, sin problema. Muchas gracias a vos, y bueno, desde acá un gran abrazo a México, que es un país que quiero mucho y me gusta mucho visitar, de hecho. Sí, claro, para nosotros es un gran honor cuando tenemos la oportunidad de saludarte por acá. Hermano, bastante tiempo en la música, pudiéramos decirlo de esta manera, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Cansado porque da mucho trabajo, pero sí, bueno, da muchas satisfacciones también, así que no me puedo sentir de otra manera, que bien. Bien, próximo a estrenar placa discográfica, presúmenos de qué va a tratar, cuándo sale, cómo se llama, toda la historia de esta placa, que me parece, es el segundo trabajo que realizas con música original, o es el primero? Bueno, en realidad, en realidad, así como en formato álbum, ya sería el cuarto, pero los anteriores... Yo estoy haciendo un reboot, digamos, en cuanto a mi historial discográfico, porque los anteriores han sido como, podríamos decirlo, entre álbums y demos, porque estaba, digamos, la calidad, la calidad de sonido que va a tener el álbum que estoy sacando ahora, no se compara ni por asomo con la de los anteriores, entonces por eso digo, es como un reboot, un salto cualitativo en sonido y demás, y por eso, digamos, aparte, es el primer álbum que saco, con 10 canciones, anteriormente había sacado álbums con 8 canciones, con algún maxi de 4 también, pero la verdad que, bueno, esta vez quise hacerlo bien, 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 quise darme el tiempo de hacer 10 canciones bien logradas, de dedicarles el tiempo que requieren para que suenen como deben, y también porque, bueno, estoy en un momento en el que hay un poco más de gente siguiéndome y esperando el álbum y se merecen algo que suene como tiene que sonar, entonces, bueno, el disco se llama Tu Verdad, y estuve trabajando desde principios de año en él, y también como para dar un giro a lo que ya venía haciendo, que bueno, estuve muy enfocado en mi canal de YouTube, en el cual hago un contenido muy variado musical, y me di una pausa, dije, bueno, ya es momento de que dedique al disco el tiempo y vea la luz, ¿no? Claro, claro, este, es bastante reconocido tu trabajo que realizas en esta plataforma internacional de nombre YouTube, porque te conocemos perfectamente por todo lo que has hecho en esa gran plataforma, tu canal de YouTube es un canal muy exitoso, y le has brindado al instrumento de la guitarra, pues, pues, un gran, este, un gran tiempo de vida de tu parte, hermano, este, fuera de lo que es la composición original, en este caso, pues, tu próxima placa discográfica, este, ya cuánto tiempo llevas en YouTube, hermano, ya llevas tus bastantes añitos ahí, ¿verdad?, y con bastantes seguidores y un auge grandísimo, ¿verdad? Sí, la verdad que es muy loco, porque, o sea, en YouTube tengo, bueno, mi canal ya tiene más de 10 años, de hecho, capaz que 11, me parecerá, ya, o sea, el canal tiene mucho tiempo, pero nunca me dediqué todos esos años así como me he estado dedicando los últimos años a YouTube, sino que al principio era un canal que yo lo abrí para subir mis cosas, para subir, capaz que tenía un recital con mi banda, y tenía que subirlo en algún lado, y lo subía en YouTube, y cosas así, pero después, bueno, me empezó a gustar el hecho de subir cosas mías, por ahí algún tema que había compuesto, o alguna, algún cover que estaba practicando, y quería tocarlo en video, y empecé así, pero empezó a haber feedback, que entonces, bueno, cuando empezaba a entrar gente, a hacer comentarios, a algunos les gustaba, y querían ver otro video y demás, y bueno, y ahí empecé, empecé a dedicarme más tiempo, y bueno, he estado unos cuantos años así subiendo video semanalmente, o sea, permanentemente, y bueno, como te decía, cuando empezó, arranqué este año, parando un poquito la pelota y decir, bueno, quiero dedicarme más tiempo al disco, pero nunca paré el canal, me siguió haciendo, este año es como que dio un giro, y entonces, mientras estaba grabando el disco, que dio un trabajo, fue un trabajo bastante maratónico, lo del disco, mientras estaba grabando el disco, he estado subiendo videos de otro tipo, videos de blog, que también han tenido muy buena recepción, la verdad, he estado teniendo muchísima, entró muchísima gente nueva al canal, así que también he seguido haciendo ese contenido, y bueno, ahora pronto se viene el disco, y lo voy a presentar también en YouTube, así que también vuelve el contenido musical al canal, ahora con el lanzamiento del álbum, y bueno, y otras cosas que siga subiendo, ¿no? Claro, claro, los fans, los fans que tú tienes, Moro, es importantísimo recalcarlo, son fans que te han seguido gracias a tu virtuosismo guitarrístico, pero por supuesto, al tiempo que le has dedicado a bloguear estos sonidos de la cultura popular, en versiones heavy metaleras, en el público, en este caso, acostumbrados a observarte en YouTube, donde tú les presentas la música que tanto les gusta, en versiones que tú solamente has podido dedicarle, ¿cómo sientes la respuesta del público próximos a escucharte con tu proyecto original? Porque sabemos perfectamente que el público, ciertamente, es muy ad hoc a escuchar versiones covers, versiones que ya conocen, a presentarles un producto de tu autoría, temas originales que representan lo que piensas, lo que quieres y lo que sientes. Sí, es, bueno, sí, normalmente es, la mayoría de la gente llega a uno por eso, por los covers, que bueno, yo no los llamo covers en mi caso, porque siempre hago versiones muy personales, ¿no?, de la canción que tome, ¿no? Entonces, la gente llega en primera medida, o sea, en primera instancia llega por eso, pero cuando la gente que se queda, la gente que se suscribe, que te está siguiendo, le da curiosidad saber qué es lo que vos haces, o qué, 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 cómo puede ser tu material propio, qué tipo de música componés, etcétera. Bueno, en el canal, en otras ocasiones, ya he estado, aparte del material que yo ya antes había hecho, que era antes de que me dedicara fuertemente a YouTube, estuve subiendo también algunos singles, y algunos han tenido muy, muy buena aceptación. Hace un tiempito hice un videoclip de una canción instrumental, por ejemplo, lo que se llama Utopia, y wow, en su comento, cuando lo subí, fue, creo que todos mis suscriptores la vieron. Entonces, te digo que creo que todos mis suscriptores la vieron, porque uno tiene una cantidad de suscriptores, pero nunca, nunca todos ven cada video que subís, ¿no? Y no, eso fue muy interesante, y me llegaron muchísimos comentarios como diciendo, estuve esperando mucho tiempo que subieras algo así, y mucha gente me pedía también alguna canción propia, o me decían, ¿cuándo vas a tocar alguna canción propia? Y bueno, y en el tiempo he estado subiendo varias, he estado subiendo varias, y bueno, los comentarios generales han sido bastante buenos, entonces eso a uno lo anima a decir, bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de contenido, por lo menos de manera pública, porque yo nunca he parado de componer mis canciones, ni de hacer material propio, porque lo he hecho antes, lo he hecho durante, y lo haré después, ¿no? De hacer todas estas covers, estas versiones y demás. Entonces, bueno, por eso también me animé a darme este tiempito, de hacer este esfuerzo, de sacar este álbum, que sí dio mucho esfuerzo, pero fue un esfuerzo así muy de shock, así que me puse bien, como que tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero en el tiempo que requiere para hacerlo bien, entonces por eso, bueno, me animé a hacerlo, me sentí con el ánimo de hacerlo, porque sé que hay gente que realmente le va a gustar escucharlo, y quería destacar que tuve la suerte también de dar con un ingeniero de sonido muy, 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 digamos, con una buena comprensión del sonido que queríamos lograr, que también hizo que el disco sonara como va a sonar, como van a escuchar ahora el sábado, que lo vamos a lanzar, entonces también eso influye muchísimo. Claro, claro que sí, hermano. Este nuevo álbum, próximo a lanzarse de manera mundial, porque ya ahora todos los lanzamientos son mundiales, hermano, porque vienen estas plataformas increíbles, donde podemos alojarlo. Sí, siglo XXI. Siglo XXI, 100%. Próximo lanzamiento mundial de este gran disco, ¿cuántos tracks va a contener y cuál va a ser la línea que vas a respetar? Igual el heavy metal, con todo tu aspecto, tus tintes personales que siempre le aplicas a tus canciones, o estás experimentando nuevos sonidos. Bueno, adelantándote un poco, lo que se van a encontrar es un disco de 10 canciones, bueno, un heavy metal heavy, pero hay muchos, hay mucho de trash, hay mucho de trash, hay por ahí algunas, depende, hay algunas canciones que tienen, que combinan diferentes subgéneros metaleros, desde por ahí se va a encontrar alguna cosita técnica, alguna cosita dead, algunas cositas así, pero dentro de todo en líneas generales, yo siempre soy muy clásico, entonces, tiene una base, un sonido muy, muy metal clásico, old school, algo, por decir, Judas Priest, o, bueno, hay influencias que uno tiene, ¿no? También, influencias transmetalleras, como tengo, de Mega, de Eddie, qué sé yo, también, cosas así, yo soy de, soy muy abierto a la hora del componer, entonces, como que, si bien tengo esas vertientes muy clásicas, cualquier cosita que se me va ocurriendo, de otras vertientes por ahí más modernas, o más, o incluso, si hay alguna cosita extrema que también me guste, también la puedo poner, pero bueno, tiene esa línea, ese tronco, esa base, que es clásica, y bueno, son discanciones bastante, ¿cómo te puedo decir?, bastante amigables, para el, 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 el metalero clásico, eh, y creo que a un metalero un poquito más, más, eh, más, de escuchar cosas más modernas, también le puede, le puede llegar a enganchar, sí, 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 yo creo que sí, eh, y bueno, también hay, hay algo instrumental, también hay una, una canción instrumental, eh, entre, en, en las diez, son diez canciones con letra, y una instrumental, eh, y bueno, y creo que también una de las cositas, eh, interesantes, de las cosas, eh, que, que pueden llegar a, a gustarles bastante del álbum, son las letras, las letras, de dejar, eh, dejar plasmado un poco, todo lo que traigo, todo lo que traigo, hace, hace rato, eh, en el tintero, eh, y muchas cosas coyunturales, digamos, muchas cosas coyunturales, cosas que, que estamos viviendo hoy en día, eh, tanto profundas, como, no sé, desde, el álbum habla de muchas cosas, desde, desde, el sistema en el que estamos viviendo hoy en día, desde una cosa que podés verlo desde un punto de vista, hasta conspiranoico, y no tanto, pero, pero es profundo, un análisis profundo, y también, eh, tiene unos pasajes muy, muy míos, muy de, de, de la esencia del ser metalero también, y del, de el, de esa rebeldía que traemos los metaleros, que, que la convertimos en pasión, ¿no es cierto? eh, tanto haciéndole aguantar las bandas que nos gustan, como cuando somos músicos, haciendo, manteniendo la llama viva del metal, así que también se van a encontrar unas canciones, que, con las que se van a sentir, por ahí muy identificados, creo yo. que bien hermano, suena, eh, bastante atractivo, eh, los que, seguimos, eh, tu trayectoria, como músico, latinoamericano, porque estás representando bastante bien, a, a, a los músicos, eh, latinoamericanos, hermanos, yo te quiero felicitar, por hacer un arduo trabajo, en ese aspecto, este, nos sentimos bastante atraídos, por, eh, el concepto, que, que nos has permitido, eh, enfocarnos a la hora de observar, tu, tu arte, tu forma de, de, de acercarte con el público, que tienes, en tu canal de YouTube, y más que nada, en esta, en esta forma de querer compartir, tus experiencias, eh, con, con, con tus seguidores, en, 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 nos hemos topado con, este, con, con, con videos donde tú recomiendas el que sí, el que no hacer en ciertos aspectos, cuando te gusta ser músico, y te gusta la línea del heavy metal, que es muy difícil para, para nosotros los latinoamericanos, seguir esta línea, porque no es una línea como, eh, lo es el pop, como lo es otros géneros, que, que son más sencillos de digerir, y por lo mismo, pues, contienen más, este, eh, más dinero, ¿no? En este caso, aquí somos prácticamente independientes, eh, y, y, y empezamos desde cero, hermano, entonces, este, eh, ¿cómo te nace a ti, eh, el, el creer en este proyecto personal que tú, que tú, que tú fundaste, y que, que tú contienes, que tú atraes al público, ¿en qué año nace, tu, tu arte, hermano? ¿Cuándo se te ocurrió, cuándo se te ocurrió ser músico? Bueno, ¿cuándo se te ocurrió ser músico? ¿Cuándo se te ocurrió ser músico? ¿Cuándo se te ocurrió ser músico? En la época que estaba, que estaba de moda ese, ese hard rock que muchos metaleros hasta lo, 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 lo veían de reojo, ese glam rock, pero, fíjate vos que, también me, también el hecho de que, en esa época, mirá, qué curioso, porque uno habla mucho de estas cosas, ¿no? En esa época estaba de moda ese tipo de música, qué loco, ¿no? Qué, qué, qué contraste al día de hoy. Sí. No me quiero imaginar que hubiera sido, si hubiese sido chico en esta época, pero, pero, digo, ese contacto hizo que, me despertara mucho el interés, no solamente por, por, por el rock, el metal, sino también por la guitarra eléctrica, o sea, yo me acuerdo con los primeros videos que vi, este, a Eddie Van Halen tocando, por ejemplo, y, y las, este, los guitarristas de las diferentes bandas, porque todas las bandas tenían unos guitarristas increíbles, o sea, uff, eh, de otro, de otro planeta, eran, claro, todas las canciones tenían un solo de guitarra y me volvía loco, me volvía loco, entonces, eso, eso me empezó a despertar mucho el interés, ¿no? A mí bien pude hacerme una guitarra, una guitarra, y, y fui haciendo mi caminito, eh, como músico autodidacta, porque, este, aprendí a lograr por mis medios, eh, y, y bueno, y acá estoy. Qué bien, y qué suerte tenemos de tenerte por acá hermano, este, todos estos sonidos actuales, eh, tantas vertientes de heavy metal y vertientes y mezclas y mezclas de sonidos, eh, cómo te sientes en este 2018 con tanta, tanta experimentación de músicos, escuchas, qué tipo de bandas te llegan a escuchar, has escuchado algo nuevo que te llame bastante la atención, ahorita, ahorita, al parecer, al parecer, ya los guitarristas con solos increíbles, como en los ochentas, hablando como Steve Vai, grandísimos músicos, este, ya no son ahorita como que la gran sensación, pero, este, vienen nuevas, nuevas facetas para los guitarristas, este, mundiales, ¿tú cómo sientes estos nuevos sonidos que se, que se han creado de cinco, seis, siete años para acá? ¿Cómo, cómo, cómo los has, este, conllevado con tu, con tu, con tu técnica, hermano? Pues, este, mira, yo, yo creo que el metal ha tenido una evolución en el sonido, sin dudas, o sea, de cómo sonaba en un inicio, a cómo suena ahora, con el rock también, ¿no? Entonces, bueno, por ahí mucho se habla de la decoración, decadencia del rock y todo, yo no veo el rock en decadencia, yo veo el rock, que ha ido de un camino, una evolución increíble, musicalmente hablando, y encima, encima, el rock es un género que, que cualquier, cualquier, este, influencia musical que tengas, no importa de qué estilo, es compatible, o sea, no, 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 nunca vas a decir, no, esto no lo podemos meter, esto no lo podemos probar, no lo podemos ensayar en el rock, porque el rock es como un, un tubo de ensayo muy amplio, que permite experimentar muchísimas cosas, la verdad, y yendo más propiamente al metal, como te digo, ha tenido una evolución increíble, o sea, no sé, cualquier banda que esté hoy vigente, de las, de las, de las clásicas bandas, si vos escuchás los primeros discos, escuchás los últimos discos, te vas a dar cuenta que, que han ido haciendo una evolución de sonido increíble, las guitarras de hoy suenan con un poder que no sonaban en los 70, ¿entendés? Entonces, y todo eso está bueno, yo, yo no veo nada que sea malo, o sea, no es malo, en realidad esto es bueno, porque todo aporta, realmente, bueno, han habido épocas, también han habido modas, en el mismo rock, en el mismo metal, han habido modas, este, hubo una época donde, por ejemplo, era, predominaban bandas donde se enfocaba más en la parte, en las partes, en las cosas rítmicas, la música, donde no había solos de guitarra, ni nada, pero también las bandas con una instrumentación más elaborada, también siguieron trabajando y siguieron evolucionando, siguieron creando cosas, o sea, que yo veo en el rock como que es algo que sigue en movimiento, que sigue generando cosas, sigue gestando cosas, sigue llegando gente a aportar, o sea, así como se están yendo músicos, están llegando músicos nuevos, con su talento, con sus ideas, con su, con su experimentación, y, no, yo lo veo más vivo que nunca, lo que pasa es que, bueno, no tenemos la difusión que tienen, tienen otros, otro género, pero, en cuanto a, a actividad, el rock y el metal están más activos que, están tan activos como estuvieron siempre. Sí, claro, claro, totalmente de acuerdo, hermano, este, y, y, y que venga de, este comentario de parte de un músico totalmente activo como lo eres tú, ¿has pensado alguna vez a cuántos chicos has influenciado gracias a tus, a tus, a tus videos guitarrísticos hermano? ¿Cuántos, cuántos chicos han agarrado una guitarra al verte hacer una, 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 una nueva versión, heavy metalera de Dragon Ball o no sé, ¿has pensado a cuántos chicos, a cuántos niños, a cuántos pequeños has influenciado a ser músicos? ¿Te has puesto a pensar eso, Armando? porque yo me imagino que han sido unos, unos cuantos, un par de miles, un par de miles. Mira, ¿querés que te diga una cosa? Yo normalmente no lo pienso, pero a veces me, me pongo a leer los mensajes que tengo, y me llegan mensajes así como diciendo, ay, gracias a vos, empecé a tocar la guitarra, o tus videos me han servido un montón, o cosas así, y que, que realmente, o sea, es muy difícil que no te ponga contento leer eso, porque, no, qué bueno, no, qué bueno, porque uno no lo está pensando todos los días, o sea, vos, simplemente estás haciendo lo que haces, y, y no, no pensás mucho en el efecto, pero sí, sí recuerdo que, cuando era chico, por ejemplo, a veces, por ver a algún artista que me impresionó, que me impactó, o algún show, muchas de esas cosas hicieron que uno después, sea lo que es, o haga lo que, lo que hace, entonces, este, a veces, a veces me cae la ficha que uno cuando se sube a un escenario, o cuando subo un video, o lo que sea, probablemente te pueda estar viendo un pibe o un chico, que, de repente, esa, esa experiencia, justo ese momento en el que te vio, puede ser algo determinante, para que, para que, se dedique a esto en un futuro, o para que explore la guitarra, o para que explore el rock, o para que explore la música, y eso, eso sí, la verdad que te, es una de las satisfacciones que tenés como músico, digamos. Claro, claro, y, y, se te agradece hermano, por, por poner tu pequeño granito de, de arena, muchísimas gracias, este, esta próxima placa, que es la razón por la cual estamos teniendo esta gran charla, y yo te agradezco mucho tu tiempo hermano, yo sé que allá ya casi dan las dos de la mañana, así que, no, yo te agradezco, me vas a disculpar las ojeras del día de mañana que vas a tener, así que, te agradezco mucho el tiempo hermano, hermano, este, esta próxima placa, no te preocupes, ya sabes que estoy nocturno yo, así que. Ok, entonces para la próxima, la hacemos más tarde hermano, por favor, no, no te creas, si, como a las cinco de la mañana vamos a estar, ya como, pero si nos dicen, che, por qué tan tarde, no, por qué tan temprano, será. Si, estaría genial, este, el dos de junio estrenamos de, de manera mundial, esta nueva placa discográfica hermano, este, de que consta en, en cuestión compositiva, te hiciste cargo, por supuesto, de todas las guitarras, pero incluye bajos, baterías, voces, este, quien se hizo cargo de los demás instrumentos, o tú también eres, este, partícipe de todo, de toda esa, este, producción. Bueno, te cuento, para, para, para contestarte esa pregunta, te voy a, te voy a, eh, explicar un poco el contexto. Muy bien. Yo, en, cerca de 2016, paré, el, mi proyecto, mi proyecto de banda, es con el que, con el que, supuestamente, hubiese generado este disco, pero este disco, lo generé yo solo. Las, las canciones son completamente mías, y la, la composición de cada uno de los instrumentos, ha sido, por mi cuenta. ¿Por qué paré mi proyecto de banda, con, con sus integrantes y demás? Bueno, por un montón de motivos, y complicaciones, salud, viajes, de todo. o sea, fue un cóctel de cosas que, todo colapsó, y dije, no, vamos a parar la pelota un poco. Entonces, ahora que, este año empecé, más tranquilo, más relajado, con todo normalizado, dije, bueno, es el momento, lamentablemente, este, lamentablemente, hubo que ponerle un stop a la banda, en su momento, eh, pero, bueno, tendré que, se va a recontinuar, no sé si con las mismas personas, con otras personas, pero, pero, el, el, el proyecto va a continuar, pero de momento el disco tenía que salir, porque era una, una deuda pendiente que yo tenía, y, bueno, las canciones son todas mías, las, de las diez canciones, ocho fueron compuestas, hace poquito, para el álbum, o sea, la compuse ahora, y, hice una, una reversión, de, de otras dos canciones, que ya, ya, son, llevan un tiempito conmigo, pero que quise que formaran parte del disco, porque, porque bueno, por la línea que tiene el disco, y demás, quise que, que sigan, si eran esta línea, y bueno, y lo que, lo que quiero destacar, es que bueno, el álbum lo grabé yo aquí en Argentina, y, la mezcla, la masterización, se hizo en, en Venezuela, por, por, por Jigso Black Rain, que hizo un, muy buen trabajo, en cuanto al sonido, y, y en cuanto a, terminar de depurar todo lo que yo le mandé, pues yo le mandé, digamos, este, eh, las cosas, eh, así como salieron, grabadas, así bien crudas, y él, le, le terminó de dar el sonido que va a tener, que es, este, es muy contundente, realmente yo quedé muy, o sea, estuvimos, casi que estuvimos trabajando los dos a la par, eh, en, en esto, para lograr, y quedamos muy sorprendidos con el resultado, porque superó las expectativas que teníamos, eh, pero bueno, yo, en lo que es la parte compositiva, eh, me, me dediqué 100% a eso, en la ejecución de los instrumentos, bueno, en lo que es, este, lo que va a ser, bueno, menos la batería, que yo, la batería, no, no tengo, no tengo ni medio talento, pero, el resto de los instrumentos sí, pero la compuse, sí, compuse todo lo que es la batería, y, toda la interpretación del, de bajo batería, de bajo guitarras, y, las voces, también son mías, eh, y hay algunas guturales de, eh, Dixon Blackburn, que es el mismo ingeniero de sonido, él también hizo algunas de las guturales, que, que van a salir en el, en algunas de las canciones, también. Guau, que, que, que buena oportunidad, de ya ansiosos de escuchar, hermano, muchas felicidades, este, eh, el, el disco, eh, tiene oportunidad de, de ser maquilado, y, y, vas a tener la oportunidad de ofrecerlo en tus shows en vivo, o, solamente se va a encontrar de manera digital, como, como va a funcionar, la manera en como vas a, a ofrecerle al público, esta producción, hermano. Bueno, eso es algo que estuve rompiéndome la cabeza un buen rato, pensando cómo, cómo iba a ser esto, porque también, toda la, la, la distribución del disco, bueno, viste que esto es, es un lío, realmente uno dice, ah, voy a grabar un disco, pero después no sabe, después tiene que pensar todo esto, que es un verdadero lío, eh, y, hoy en día, por los tiempos que estamos viviendo, dije, no, hoy vamos a hacer la distribución totalmente digital, y si se hacen discos físicos, los discos físicos, los humus serán para que me acompañen cuando yo toque en vivo, ya sea cuando toque en vivo con este proyecto, o cuando toque en vivo como solista, me acompañarán los, los discos físicos, pero, de momento la distribución va a ser digital, va a salir en todas las plataformas virtuales, va a salir en, el School, el iTunes, Google Play, todas, Deezer, todas esas, hay más, pero no tengo, ni me acuerdo, pero en el caso es que, bueno, va a salir en todas esas plataformas, y en mi canal de YouTube, en mi canal de YouTube, va a salir fundamentalmente, bueno, creo que es la, la manera más, más inmediata en la que lo van a, lo van a poder ir escuchando, yo voy a ir subiendo las canciones, este, progresivamente, o sea, en las plataformas va a salir todo el disco completo, y en mi canal de YouTube, voy a ir subiendo las canciones progresivamente, porque algunas van a salir con videoclip, entonces, también, este, estamos en eso, estoy en proceso de rodaje del videoclip de una de las canciones, y bueno, así que van a tener oportunidad en el canal de YouTube de las, escuchando ahí progresivamente, sacándole jugo al, al, al material, hermano, porque es la mejor manera, este, yo no lo vería, totalmente mal, con tu canal de YouTube tan exitoso, sacarle jugo a esta nueva producción, con nuevos videos, es la mejor idea que pudiera, este, sentirme elogiado, hermano, de escuchar, este, ¿te podemos esperar por acá en México pronto, hermano, ya con esa producción? Mirá, te cuento, yo la verdad, si tengo ganas de ir lo antes posible, hace, bueno, el año pasado tuve que ir allá, y, como siempre, me han tratado genial, o sea, a mí me encanta ir allá, porque, este, lo que poca gente sabe, o sea, ustedes sí lo deben saber, pero lo que poca gente sabe, de fuera de México, si no, si no lo conocen, a México, si no han ido de visita, es que la hospitalidad mexicana, es increíble, o sea, es un país que es, es muy agradable visitarlo, realmente, pero, no lo, no lo digo, porque, o sea, no lo digo porque, seas de México ni nada, o sea, lo digo en serio, realmente, o sea, uno siente extranjero allá, no se siente extranjero, así que la verdad que me encanta, me encanta, y, me gustaría, me gustaría, vamos a ver qué se da, qué se puede dar, pero me gustaría poder, poder, este, hacer una gira, presentando esto allá, sería genial, si logramos concretar eso, me voy a sentir muy, muy realizado, la verdad, así que, este, vamos a ver qué se puede dar. estaría genial, hermano, eh, eh, por parte personal, por parte de nuestro medio de comunicación, metal correcido, sería un gran honor, verte por acá, en los grandes escenarios, de México, que ahorita están, este, recubiertos, de mucho talento, y, tener un talento, internacional, como el tuyo, sería un gran honor, este, verte pronto por acá, y, este, te esperamos hermano, por favor, este, haznos ese gran favor, y ojalá y se concreten las giras, sabemos que es difícil, sabemos que es difícil, es rock, y el rock es así de difícil, pero nos gusta hermano, nos encanta. Sí, es todo súper sacrificado, es todo así, pero es, es, digamos, es la esencia del rock, digamos, es así, así que, por mi parte, voy a hacer todo lo posible, por estar lo más pronto que pueda, porque si, sinceramente, si, este, fui el año pasado, y me quedé con unas ganas de volver, increíble, lo pasé muy bien, y, bueno, como siempre, la, la, la recepción de la gente, tanto en los recitales, como en general, cuando andaba recorriendo por allá, ha sido genial, así que, este, ojalá que, que pronto, si puedo alcanzar este año, estar por allá, y si no, bueno, este, este año, el año que viene, pero tengo que, tengo que ir pronto. Te vamos a esperar con mucho gusto. Hermano, Moro, eh, para cerrar esta entrevista, agradeciéndote mucho tu tiempo, dedicación, esfuerzo, eh, entrega, por medio, de, 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 de ser un, un, un guitarrista, un músico latinoamericano, que sigue creciendo, sigue subiendo, sigue haciendo grandes cosas, está, al pie del cañón, siempre, con el estandarte, la, la bandera del heavy metal, siempre por delante, pero siempre, pues, este, respetando a su público, entregando buen material, este, en este caso, este, brindándole a tu público, de, de cierta manera, un, una placa discográfica, eh, sabemos que apenas, este 2 de junio, se entrega, este nuevo disco, ¿pero qué viene de aquí para, para adelante hermano? ¿Cuáles son tus planes? A 10 años, ¿qué es lo que estás planeando con, con, con todo tu, tu, tu empresa hermano? Como es Moro, Smilodon, que es este, un youtuber, eh, músico, guitarrista, que, que, que está sacando un disco original, eh, muy a diferencia de, de, de otros guitarristas latinoamericanos, que realmente, no son youtubers, ¿cuál sería, eh, en este caso, eh, el apoyo por parte de, de esta plataforma, a un músico latinoamericano, ¿qué, qué podría venir más adelante hermano? ¿Cómo te sientes para, para el 2020, 2000 adelante? ¿Cuáles son tus planes? Y es difícil, adelantarme tantos años, porque como que, como que no sé que pueda, llegar a pasar, o como sean las cosas, en, en tanto tiempo, pero, por mi parte, yo, yo voy a tratar, y trabajando para, para, seguir, desde lo personal, seguir creciendo, y desde, mi actividad, desde lo que hago como músico, seguir haciendo lo que mejor se hace, que, música, ya sea, interpretando, este, música, como las canciones, que he estado versionando, y todo, hasta, o creando mis propias canciones, que es otra cosa, que también siempre me gustó hacer, que por ahí, por mucho tiempo, poca gente sabía que a mí me gusta componer, lo que pasa es que, bueno, estuve mucho tiempo dedicándome a, a las versiones, ¿no? Pero, en el tiempo, lo, lo que, lo que quiero es, este, seguir haciendo lo que estoy haciendo en este momento, si puedo estar en una mejor posición, de tener, la posibilidad de llegar a más gente, todavía, mejor, trabajaré para eso, para eso he estado trabajando todo este tiempo, y bueno, y lo de ser youtuber, es, es, es una parte de, como ser, yo soy una persona que siempre buscó, las posibilidades, por donde se han ido generando, y, bueno, me abrieron un poquito por youtube, y me metí de lleno a youtube, porque, y que era un, una plataforma, que en ese momento, y hoy en día todavía, es una plataforma que te permite, te permite salir al mundo, y te permite difundir tu material, cuando muchos medios, ya no estaban permitiendo, como vos bien sabés, o sea, y los, todos los metaleros lo sabemos, este, los medios de comunicación, básicamente, le dijeron no a ciertos géneros musicales, y el metal quedó en, entre esos géneros musicales, y hasta que no apareció el internet, y hasta que no explotó, y no se revolucionó todo youtube, este, mucha gente, no tenía ni idea, que estaba pasando, con sus bandas favoritas, y, y bueno, entonces, este, este era el medio, yo dije, yo, acá tengo que estar, o sea, entonces, por eso estoy, por eso estoy, o he estado trabajando tanto tiempo, en youtube, bueno, ahora, con demás redes sociales, también, y, y la idea es seguir presente, seguir activo, y, esperando a ver que, que, que cosas se presenten, en función de, de cómo se vayan dando las cosas, yo siempre voy a seguir tratando, es más, hoy estoy sacando un disco, ojalá que el año que viene, pueda estar sacando otro, y si no el año que viene, que sea el siguiente, pero, la idea es que, es, es seguir sumando, esa, esa es la idea, seguir sumando, y bueno, y, 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 apoyando, desde mi lugar, al, al rock y al metal, para que sigan, sigan vivos, manteniendo la llama, eh, viva, digamos. Qué bien, hermano, me da mucho gusto, eh, una última pregunta, hermano, si me lo permites, para no dejarla ahí, sí, 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 este, la diferencia, entre, versionar canciones, versionarlas, eh, y, componerlas, cómo te has, eh, cómo te sientes tú, al estar en ambos lados, eh, sé que, que, que el sacar una nueva versión, de una canción ya compuesta, eh, te compite a, a, a mejorar, o quizás, eh, a explotar, ¿no? Pero una canción original, simplemente es, eh, tu estado de ánimo, tu manera de pensar, cuál podría ser tú, la diferencia de una y de otra, como, como, como lo, lo, lo vive Moro, a, al, al, al tener ya ahorita esas dos posibilidades como músico. Y mira, está, eh, eh, cómo te puedo decir, eh, la diferencia, hay una diferencia y hay algo en común, porque versionar, o sea, para mí versionar no es lo mismo que hacer un cover, hacer un cover fiel, es como un calco, es como cuando vos agarrás un dibujo, y lo calcás, y ahí no hay ninguna originalidad de tu parte. Yo lo que, por eso, por eso decidí versionar canciones, porque cuando yo tomo una canción de otro, pero la hago, hago mi propia versión, yo le imprimo mi personalidad y mi manera de tocar la canción. Entonces, entonces, hay, hay una labor, bueno, también compongo algunos arreglos especialmente para esa versión. Entonces, también está mi, mi, mi instinto de, de, de músico creador, creativo. Entonces, eh, por eso las he disfrutado un montón, todas las versiones que he hecho, porque he sido creativo en ellas. Entonces, mientras yo sea creativo, me siento, o sea, me siento satisfecho con, haciéndolo y lo disfruto. Con componer mis propias canciones, la diferencia es que, como que, a ver, como te puedo explicar, cuando yo versiono, es como que me permito jugar con la canción, un poco, porque la canción ya está muy cuesta. Entonces, yo lo único que es, le veo opciones y demás. Pero cuando yo compongo, como que lo tomo más en serio, porque tengo que, la composición central, lo importante de la canción, tiene que quedar plasmado, como yo la pensé, ¿no? Entonces, me la tomo un poco más en serio, y ya después, una vez que ya la canción, las líneas generales de la canción están, ya ahí sí me permito jugar un poco, y hago lo mismo que hago en las versiones, este, creo los arreglos, este, meto una guitarra, meto otra, veo que queda mejor y demás. Pero, en el inicio, en el componer, digamos, la esencia de la canción, sí como que, me pongo un poquito más serio, digo, bueno, a ver, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que tener esta parte, tiene que decir esto, este, el solo de guitarra tiene que ir acá, la rítmica tiene que ser poderosa en esta parte, porque tiene, este, porque esta parte es así, como agresiva, y así, bueno, entonces, como que, todo ese, esa parte me la tomo muy en serio, entonces, y me lleva a un mayor desgaste mental, por ahí podría decirlo. Claro. Tu versión favorita, hasta el momento, de las que has tenido la oportunidad de interpretar, tu versión favorita, ¿cuál ha sido? Qué buena pregunta, che, eh, mirá, no te podría decir una sola, pero me gustó mucho hacer el jarabe tapatío versión metal, ese me lo disfruté un montón, y le fue muy bien, eh, y le fue muy bien. Sí, 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 le fue muy bien, lo que pasa es que me habían pedido el himno de México, sí, claro, pero no se puede tocar el himno de México, entonces no lo puedo tocar. yo te doy permiso, hermano, yo te doy permiso, tú hazlo, también es mío, la constitución me lo dice, yo te doy permiso. Sí, así me dijeron, así me dijeron todos tus compatriotas, la mayoría, pero bueno, yo dije, no, vamos a portarnos bien, este, hice el jarabe tapatío, pero, a ver si algún día hago otra, otra canción así, bien mexicana. Me disfruté mucho el himno de mi país, que lo hice, que bueno, tuve la suerte que salió en televisión, salió por todos lados, y bueno, esa también me gustó mucho, me gustó mucho hacer, uy, me gustó mucho hacer la marcha imperial de Star Wars, que me encantaba esa melodía, me encantaba Darth Vader y todo eso, así que me encantó hacer esa, y no sé, la marcha turca también, bueno, que esa ya la han hecho un montón de guitarristas, pero me la habían pedido tanto, que la hice y me encantó, y no, y hay un montón, la verdad que seguramente me olvido de alguna que me gusta mucho, y no me estoy acordando ahora. Sí, sí, suele pasar, ¿cuál has notado que es la favorita para tu público? Y mira, hay muchas que tuvieron muy buena recepción, especialmente lo que era la intro de Dragon Ball Z, la de Talas Hechala, esa, en su momento fue un montón de gente, así, un montón de visualizaciones, un montón de suscriptores, llegaron a mí, por esa versión, ¿no? Así que creo que es una de las más, de las más importantes, y también la de Mazinger Z, la de Mazinger Z, tuvo mucha, muy buena recepción, este, cuando versioné la de, el primer opening de, de Shinjeki no Kyojin, de Ataque a los Titanes, la publicaron en una, en una revista virtual de Japón, tuvo un montón de vistas, pero, así, probablemente de Japón, supongo, así que hay varias que tuvieron así como mucha, mucha, mucha aceptación, así que, en el tiempo, ¿no? Y, por ahí a veces, bueno, tiene que ver con esas, esos amores de, de, de niño, ¿no? Como el caso del que te mencioné, Mazinger Z, Dragon Ball Z, que, como que, tú, les tocas la fibra sensible, ¿no? La nostalgia de la niña, y bueno, por eso, han tenido muchas, muchas visualizaciones, y, bueno, mucha gente se suscribió, por, por ver esas versiones, ¿no? Sí, ha sido, increíble, y, y tu, tu canción, Ver, favorita de Tu Verdad, del nuevo álbum, ¿cuál es la, la favorita? ¿Cuál dos vas a recomendar por adelantado, sin escucharla? ¿Cuál va a ser la favorita de, de, Sí, sí, sí. Bueno, mira, eh, me gustaron varias, pero, porque, la verdad que, como te digo, o sea, como te digo en un principio, que es muy conforme con el, con el disco, eh, eh, pero, la, la primer canción, la, la que se va a estrenar el, el 2 de junio, en mi, en mi canal, eh, se llama Tu Verdad, como el disco, ok, y, esa me gustó mucho, y, más de un músico metalero se va a sentir identificado con ella, después hay otra canción, que voy a, voy a spoilear un poquito, hay otra canción que se llama El Grito del Metal, así que, esta también va a dedicar a los metaleros, perfecto hermano, eh, y, bueno, la verdad que, eh, hay varias, hay otra que se llama Donde Me Llevo el Viento, que es muy, es muy personal, y me gustó mucho como quedó, así que, bueno, ya van a tener la oportunidad de escucharla, bueno, ya el sábado, ya las van a poder escuchar todas, tranquilamente. Perfecto hermano, ya, ahora si te juro que son las últimas dos preguntas, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa hermano, discúlpame, pero es que me, me nace, sí, tranquilo, pero van a ser súper breves, porque solamente son las últimas dos, y no me podía ir sin preguntarte estas dos, hace rato iba a cometer ese error, porque es bueno que me acordé, ¿cuál es tu banda favorita? Una banda favorita, no tengo, tengo varias, pero, te voy a mencionar, por lo menos me voy a reducir a tres, te voy a decir, Megadeth, Judas Priest, y, Pantera. Súper genial, pero no hay más. Hay muchas más, perfecto, y, si conoces bandas mexicanas, ¿cuál te ha gustado? Sí, muchas más, la verdad. Pero, así una en especial, ninguna. Si conozco bandas mexicanas, bueno. ¿Alguna, alguna que te haya gustado, que recuerdes? Bueno, me gusta mucho todo lo que he escuchado de Luz Bell, por ejemplo, una banda muy interesante, la verdad, muy recomendable también, bastante, y después he escuchado varias en el under, varias bandas en el under, que tienen, tienen una calidad muy, 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 muy interesante, la verdad. Tienen una buena escena mentalera, en México, la verdad. Ok, te agradezco mucho el comentario de tu parte, hermano, es bastante interesante. Pues, hermano, te agradezco mucho el tiempo, estuvimos planeando esta entrevista, desde la semana pasada, tuvimos un retraso de una hora, discúlpame, sé que a lo mejor tienes otras cosas que hacer, pero te agradecemos mucho el tiempo, la dedicación, y te esperamos por acá, hermano, pronto, por favor. Sí, yo te agradezco a vos, por la entrevista, la verdad, y, y, bueno, sí, yo, ojalá, pude estar pronto por allá, yo encantado, la verdad, así que, nada, gracias a vos por el espacio, por la entrevista, y, ya sabes que no hay problema, como te digo, como buen rockero soy nocturno, así que, no, no me vas a sacar ojeras con esto. No, te agradezco mucho, hermano, señores, tu verdad sale el 2 de junio, hermano, más o menos, como a qué hora vamos a poder, este, estar pendientes, desde las primeras horas del 2 de junio, a mediodía, como por a qué hora. Y, mira, en este momento, más o menos en el canal, vamos a definir la hora en el canal, en las, en las plataformas va a ir apareciendo, en diferentes horarios en cada plataforma, pero ya, como yo ya no puedo manejar los horarios de las plataformas, capaz que aparece a primera hora, como aparece durante la tarde, pero van a ir apareciendo, progresivamente las plataformas durante el 2. y probablemente en horas de la tarde aparezca en mi canal, la presentación de tu verdad, de la primera canción, así que, hay que estar atentos ahí, vamos a definir la hora, pero, todavía no la hemos definido, no la, no la he definido una hora exacta, pero, va a estar durante horas de la tarde, por ejemplo, en horas de México, cerca de las 4, por ahí, vamos a ver, perfecto, vamos a ver en qué horario, si hermano, suena exquisito, vamos a estar muy pendientes, y te apuesto que todo, todos aquí en México, vamos a estar pendientes, y esperándote, prontamente a que nos brindes, este, la oportunidad de, 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 de disfrutar el disco completo, pero totalmente en vivo hermano, ojalá y se, se presente esa oportunidad, si, ojalá que sí, ojalá que sí, tengo fe que, que pronto se pueda hacer, pues, un gran saludo hermano, te agradezco mucho el tiempo, eh, pásala bien, ten una excelente semana, y por favor, síguenos, este, deleitando con, con tu arte, no, no lo dejes de hacer nunca, por favor. Bueno, muchas gracias a vos, y, así seguiremos, vamos a seguir ahí firme. Lo sé, lo sé hermano, muchísimas gracias, Moro, hermanos, ellos, este, este gran músico latinoamericano, el 2 de junio, va a traer un gran, una gran placa discográfica, y pues, tenemos que apoyar a nuestros hermanos, argentinos, hermanos, que estén muy bien, hermano, que estén muy bien, un fuerte abrazo, estamos aquí al pendiente, y, este, y salúdanos a todos ahí en Argentina, porque aquí en México, somos hermanos, los extrañamos, estamos a una distancia enorme, pero somos hermanos, hermanos grandísimos. Bueno, un saludo, un abrazo grande, a todos los metaleros de México, los rockeros de México, y, todos en general, este, pero sí, este, estamos lejos, pero ahora estamos más cerca, la tecnología nos acerca, así que, acá, este, podemos, podemos estar un poco más, más, en contacto. nos acerca excelentemente, hermano, te agradezco mucho, pasas una excelente noche, y, este, el 2 de junio, vamos a estar ahí, en primera hora, escuchando y disfrutando, el, el gran, eh, disco de Moro, Smilodon, Tu Verdad. Un abrazo, hermano. Abrazo grande, muchas gracias. Gracias, amigo, gracias.